Estamos organizando nuestra primera noche solidaria para el Colegio Oral del Sur. El Colegio Oral del Sur es una escuela especial para chicos sordos o hipoacúsicos y o con trastornos de lenguaje. Y la idea en esta primera noche solidaria es juntar fondos para armar un gabinete para hacer los estudios audiológicos a los nenes hipoacúsicos. Nosotros nos manejamos con la metodología auditivo oral, que es una metodología que necesitamos que los chicos puedan estar escuchando y escuchando bien para poder enseñarles a aprender a escuchar y hablar. Entonces tenemos que tener la seguridad de que están escuchando, por eso necesitamos evaluarlos auditivamente. Y estas evaluaciones hoy por hoy, sin este gabinete, ¿dónde se hacen o cómo se hacen? Se hacen, las hacen, las realizan en diferentes lugares afuera, pero digamos como para que sea algo más ágil y tener nosotros la seguridad de cómo están escuchando. Además más cómodo para los chicos y los papás. Claro, exacto. Ahí dentro podré evaluarlos dentro de la institución. Te pregunto, ¿cuánto hay que juntar? No sé si en esta cena o en total, pero ya evaluaron el costo de este gabinete. Más o menos entre lo que es la cabina y el audiómetro. Hay que juntar más de 150.000 pesos. Bueno, pero hay que empezar. Hay que empezar, exacto. Esta es la primera noche solidaria y bueno, invitamos a todos los que quieran participar y sumarse. Pueden o llamar al colegio, puedo decir el teléfono, es 452-8837. O si no, a través de nuestra página de Facebook, que es www.facebook.org.org. A través de ahí también nos pueden solicitar entradas. Bien, estamos hablando de la noche solidaria que va a ser el día 6. El día 6 de noviembre a las 21 horas en la Sociedad Esportiva de Bahía Blanca. Bien, y lo más importante, ¿qué va a contener esta noche solidaria? Bueno, va a ser una noche de amigos para reunirse, con una cena, con un menú muy rico. Va a haber también sorteos y premios. Así que bueno, todos los que quieran ayudarnos a sumar, a participar y ayudar, los esperamos. ¿Costo de la tarjeta? El costo de la tarjeta es de 500 pesos. Bien, y recordame nuevamente el teléfono o lugares donde se pueden adquirir o reservar, ¿no? Sí, el teléfono es 452-8837, que es el teléfono del colegio, o a través de la página de Facebook, que es www.facebook.org.org.org. Otra vez, también puedo dejar una dirección de mail por si quieren, es oraldelsur.com.ar